Hola amigos, Master Alarcón está aquí y les doy la bienvenida, amigos, vean nada más esta cajita que tengo aquí, realmente se ve bonita, Eevee Evolutions Premium Collection. Todas las evoluciones de Eevee hasta el momento están aquí en esta caja, vean nada más pusieron un arco iris de colores, verdad, simbolizando pues todas las diferentes evoluciones que hay, verdad, entonces tenemos desde Eevee y tenemos las otras, o sea tenemos nueve tarjetas allí y vienen nueve sobres también. Bien, esta cajita, amigos, les soy sincero, a mí me gustaría para guardarla en mi colección, tengo otra que la voy a guardar para la colección cerrada, así es como se ve en la parte de atrás, vean nada más. Ahí están, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve tarjetas promocionales de Eevee, todas de diferentes cajas, o sea, y estas ya han salido, no es que sean nuevas, ya existen, son las que han salido a través de los años, verdad, aquí en Sony Shield me parece, nada más. Y también viene con un código, y los nueve sobres, verdad, está padre, está bonita, vean nada más aquí atrás tenemos algunos de ellos, no sé si en la parte de atrás, sí, acá este es diferente, verdad, tenemos a los primeros tres, luego los otros tres, y por acá tenemos a Eevee y acá a los últimos dos de Espeon en Umbreon. Así es, amigos, está chévere, me gustó lo que hicieron, así que vamos a abrir esta cajita que me va a dar dolor abrirla, porque esta caja, amigos, vale 69.99, verdad, cuando salió y era únicamente, supuestamente, tenía GameStop, parece que ahora ya bajó como 10 dólares más, tal vez ya las quieran sacar, rematarlas, pero, ay, sí que duele, vale, vale, esto es basura. Wow, vean nada más, muchos dirán que, pues, tal vez no valga la pena, porque ya son, este, tarjetas que, pues, se pueden conseguir solas, verdad, y tal vez sea más barato, estoy de acuerdo, sí, pero a mí me gustó mucho para coleccionarlas, entonces, pero como aquí queremos abrir casi todo lo que sale, verdad, pues, hice, quise abrirla para enseñársela a ustedes. Vean cómo se ve aquí, todas esas tarjetas, vamos a ver, espero que no se hayan lastimado. Ah, vean cómo lo hicieron aquí para mantener todo en orden, así que, me imagino que si sacamos esto, oye, ¿y está el código? ¿No está el código ahí? Entonces, esto se lo sacamos aquí, aquí está la E de colores, no sé, hasta a lo mejor lo guardamos para algo, no sé. Entonces, esto aquí debe tener, ¿cómo se saca? Ah, tiene una pestaña aquí, ouch, y ahí está, vean esto. Ya nada más, lástima que no puedo hacer nada con este tipo de producto, me gustaría. Vamos a sacarlas despacito porque no quiero que se vayan a... Bueno, les voy a mostrar cómo están, ¿verdad? Están, pues, tienen su cierto lugarcito donde empatan las tarjetas y con el pedazo de cartón, pues, se mantienen en su lugar. Así que vamos a sacarlas. Aquí veo una que está media dañadita. Voy a sacar así. Salieron ya todas. Vamos a ver si podemos empezar. Bueno, aquí está esto, ¿verdad? Ya vacío. Aquí tengo todas las tarjetas y que esto es basura. Muy bien. Simplemente las agarré y las puse así, no las puse en un orden especial. Así que las vamos a ir viendo conforme vayan saliendo. Vamos a ir viendo, ¿verdad? Jolteon B, que es el padre. La edad promocional, 157. Vaporeon B, la número 150. Flareon B, la número 149. Ya estamos por acabar. Sí, aquí tenemos a Eevee, que es la número 65. El principio, ¿verdad? De la era de Soaring Shield. Esta es la de Eevee. Esto es todo, amigos. Tan padres, ¿no? El que le guste Eevee y no haya podido con... Este... Que apenas empezó a coleccionar tarjetas Pokémon. Esa es una forma fácil de agarrar todas las de Eevee, ¿verdad? Vean nada más lo que tenemos aquí. Tenemos una... Este, una... Este, ¿cómo se llama? Variación de... Paquetes. Tenemos uno de Chilling Rain. Tenemos dos de Brilliant Stars. Ahí, ahí, ahí. ¿Entra algo en el ojo, amigos? Veo Fusion Strike. Tenemos dos de Fusion Strike. Tenemos de Astral Radiance. Tenemos dos. Y para terminar, Lost Origin. Dos de esos. Y el código aquí es para Miguelito. Échale, échale para acá. Échale para acá. Ésto estuvo. Y esto, pues, es basura. Ok. Esto va a ser al último. So... Brilliant Stars. En Fusion. Pues vamos a abrir... Este único sobre de Chilling Rain. Este me lo voy a quedar yo. Porque yo creo que a ustedes no les interesa tener el código para este. Así que, pues, lo voy a abrir. Y le voy a sacar el código para mí. Ahí está. Vamos a ver qué... Lo que va a salir. Una, dos, tres, cuatro. Pero, pues, vamos a comenzar con Chilling Rain. Sacamos la energía y tenemos a Lerion. Welcoming Lantern. Driesle. Scorbunny. Chopette. Kufu. Litzel. Quillfish. Galarian Farfetch. Y atrás. Una, dos y tres. Galarian Slowking. Muy bien. Voy a sacar mi ayudante aquí. ¿Verdad? Para detener las tarjetitas que nos vayan saliendo. Muy bien. Eso fue Chilling Rain. Nada muy sorprendente. Ok. Ahora vamos con Fusion Strike. Yo creo que me voy a quedar con las de Fusion Strike. A ustedes les voy a dar la de Lost Origin. Y las de Astral Rating. O sea, que son las más recientes. Muy bien. Vamos a sacar este, ¿verdad? Vamos a sacar el código para Miguelito. Y basura. Uno, dos, tres, cuatro. Sacamos la energía y tenemos a Wigglytuff. Bug Catcher. Simipur. Mawile. Staryu. Doxel. Melton. Vean nada más, Melton. Se había olvidado. Bolt Picks. Wow. Livani. Livani. Es el Reverse Holo. Y atrás. ¡Uuuh! Wow. Nos salió una Secret Race. Una Dancer. Una bailarina aquí. Dancer. ¡Qué chévere! Vamos a poner eso allí. ¡Qué buena onda! No me esperaba mucho de Fusion Strike. Pero, wow. Me acaba de sorprender Fusion Strike. Ok. El que sigue. También me lo voy a quedar el código. Ya, pues. Pokémon lanzó ya el. La aplicación de Live. Para todo el mundo, ¿verdad? Todavía sigue en beta. Pero, pues. Ya pronto voy a entrar ahí. Pasar toda mi colección. Y vamos a ver cómo podemos avanzar en la conexión digital en esta nueva aplicación. Muy bien. Tenemos a Coproraja. Chili and Cillin and Cress. School Girl. Total Dial. Toxel. Se ve padre esta. Me gusta cómo se ve aquí Toxel. Bonitos colores. Sigilead. Ni le entiende qué carajo es ese en Pokémon. Stuffle. Roleth. Sanctuary es el Reverse Hole. Y atrás. Una, dos y tres. Ah. Londurus. Y es el holográfico. No está mal. Por lo menos salió un holográfico. Ok. Pues eso fue todo de esa serie. Ahora vamos a abrir Brilliant Stars. Ok. Tenemos dos, cuatro. Yo me voy a quedar con uno de Brilliant Stars. Y a ustedes les voy a dar de aquí adelante todos los códigos. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces este va a ser para mí. Este es, la verdad, un sobre de Brilliant Stars. Me lo voy a quedar yo. Esta pasadita. Una, dos, tres, cuatro. Damos la vuelta. Sacamos la energía. Y tenemos a Berry. Clang. Cynthia's Ambition. Burn me. Impedent. Staryu. Roloo. Starly. Y tenemos una Double Turbo Energy. Pensé que era la dorada. Dije, what? Y atrás está. Una, dos y tres. Oh, warm with them. Regular. Bueno, eso fue el primer sobrecito de Brilliant Stars. Aquí va el último de Brilliant Stars, amigos. Y este código va a ser para ustedes. Así que presten atención. ¿Verdad? Y el código va a ser el número doce. Número doce. Uno, dos. Doce, dos, cuatro. Uh, salió un V-Star. Así que no va a haber energía. Muy bien. Entonces tenemos a Dusk Globs. Morgrim. Hunting Globs. Shroomish. Broloin. Duskull. Sneasel. Corfish. Warm with them. Es el Reverse Call. Y atrás. Boom. Trotigan. Qué mala rola, Lola. Ouch. Le pega la camarita. Chaclas. Muy bien. Ahora vamos a saltar a Astral Radiance, amigos. Astral Radiance. ¿Cómo van ustedes, amigos? Ustedes ya terminaron de coleccionar todas estas series, ¿verdad? Déjenme saber en sus comentarios. Este va a ser el número cuarenta y siete. Número cuarenta y siete, amigos. Escríbanlo. Uno, dos, tres. Y... Ah. V-Star. Vamos por allá. Tenemos a... Jubileif. Village. Noptal. Shizu. Y suyam. Rolleth. Bronze Sword. Roughlat. Y suyam. Quillfish. Rowlet. Mi favorito. Rowlet. Tubut. Es el... Ah. Robert's Hollow. Y atrás. No sé si. Tres. Ah. Vasco Legion. Vasco Legion. Estuyam. Chale. Qué malarro la lola. Ok. Siguiente. Astral Radiance. Último sobre de Astral Radiance. Les voy a dar el código. Así que estén pendientes. Vamos a darles un número. Este va a ser el número ochenta y nueve. Ocho nueve. Escríbanlo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno por persona. Ok. Porque no hay muchos. Muy bien. Sacamos la energía y tenemos a Energy Lotto. Y suyam. Overquill. Kamado. Ponyard. Luciana. Yangma. Rifloon. Ah. Me saltea a Suruburu. Tenemos a Stantler. Es el Reverse Holo. Y atrás. Uno, dos y tres. Lifion. Ok. Es una caja de Illusion. O sea, era de esperar. Ya sé que encontramos uno de esos. Ahí le volví a pegar a la pobre camarita. Pobrecita. No tiene la culpa. Muy bien. Ahora saltemos a esta última serie de Lost Origin. Últimos dos sobrecitos, amigos. Espero que me salga una tarjeta dorada. Sería padrísimo, ¿verdad? Una de esas estaría bueno. Muy bien. Entonces, amigos. Este código para ustedes le vamos a poner el 42. Número 42, amigos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos la vuelta. Sacamos la energía. Y tenemos a Relicant. Lost Vacuum. Silcun. A-Pom. Spinarak. Bitwig. Roselia. Rockruff. Leaky es el Reverse. Ojo, lo ahí atrás. Uno, dos y tres. Ah, Polly Toad. No nos salió nada. Qué bárbaro. Todas las tarjetas en sobres. Y no salen más que dos ahí atrás. Último sobre. Lost Origin. Esperemos que tengamos mucha, mucha suerte en este último sobre. Ahí les va el último código. Va a ser el 73. 7-3. Número 73. Uno, dos, tres. Otro código. Digo, otro. Vistar. Marker. Y aquí tenemos a Lost City. Dottler. Sidra. Benaco. Murkrow. Wormpool. Clifffairy. Lickitung. Cascun es el Reverse Hollow. Y atrás. Y para terminar. Una, dos y tres. Oh, Bofolan. Muy bien, amigos. Pues eso fue todo. ¿Qué les pareció esta cajita? La verdad que me gusta mucho cómo se ve por enfrente, ¿verdad? La cajita cerrada. Un poquito cara, les voy a ser sinceros. Es de casi 70 dólares. Híjoles, no sé si valga la pena en cuanto a colección se trate. ¿Verdad? Tienen que ser, pues, muy, muy fans de Eevee. Así que, pues, amigos, los dejo. Espero que me regalen un like, ¿verdad? Se suscriban. Y me visiten en masteradacom.com. Estén al pendiente, ¿verdad? En mis redes, ¿verdad? Cuando esté poniendo qué es lo que vamos a abrir para el próximo video. Así que, nos vemos. Yo soy Master Adacom. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!